Música Hace algo más de 10 años intentamos reflejar un poco la fundación San Julián Está el ingeniero Maldonado, el pianista Bianchi Un grupo de colonos se reunían en el Hotel Miramar Ahí está llegando el croata Buzik, el francés Ferdit, el alemán Müller Es una escena un poco cómica, un poco trágica en la cual el cartero lleva ese telegrama para comunicarlo al ingeniero Maldonado Vamos a tener viento toda la noche Así parece, viento porquería ¿Habrá notado Buzik que todavía no hemos puesto nombre al viento? ¿Y para qué quiere que viento tenga nombre? Es una cuestión de identidad Yo lo único que espera es que viento no huele chapa de Gran Báltico A mí, el viento me gusta, es el alma libre de la Patagonía Tómase la caña y deje de hablar papata ¡Ingenero! ¡Ingenero! ¡Ingenero Maldonado! ¡Gracias, Cusich! ¡Gracias! ¡Esto se merece una celebración! ¡Doña Janet! ¿Le quedaría esa botellita de vino espumante? ¡Buen trabajo, ingeniero! ¡Por favor! ¡Que viva el pueblo de San Julián! ¡Ole! ¡Que viva! ¡¡Aquí viva! El terreno es suyo. Le deseo mucha suerte. Este Andrés Bucic, que en Flores en el Desierto se preocupaba porque no se le volaran las chapas del Gran Báltico, va a ser el mismo que va a recibir, así como otras 30 personas, terrenos en el casco histórico de San Julián. Menos de una década después, Bucic va a estar levantando con adobe, barro, cemento, ladrillo, las paredes de lo que sería la primera comisaría y cárcel de San Julián. Una cárcel y una comisaría que guardan una enorme cantidad de acontecimientos históricos. Para mencionar solamente algunos, en 1914 se produjo en San Julián lo que Oswaldo Bayer considera es el primer antecedente de huelgas rurales de la Patagonia, que termina inclusive en enfrentamiento armado. Sale Fernando Fedit, ese personaje que yo represento tan pobremente en Flores en el Desierto, y dice, no tiren, hay chicos adentro, se refería a su fonda. Bueno, esa misma policía va a ser una redada en San Julián. Mil habitantes. Caen presos 69 anarquistas. De todas las nacionalidades. Dos años después, en el 16, Facón Grande, acusado de destrucción de la propiedad privada y robo, cargo del cual después será sobreseído cerca de dos meses después, va a dar con sus huesos a la cárcel de San Julián. Lo va a mantener preso el infame comisario Albornoz. En el año 1920 hay una gran cantidad de sucesos. El primero que se registra es, según la pluma de Borrero, el famoso autor del libro La Patagonia Trágica, un radical de aquellos, dice que el intento de apropiación de los bienes de la San Julián Chief Farming Company, una de las estancias más grandes de la Argentina, fundada por un malvinense, en esta misma comisaría y cárcel van a ser torturados los hermanos Rodríguez. Son acusados de ser partidarios del juez Viñas. El comisario Acosta respondía a las órdenes de Correa Falcón. Ese mismo año, noviembre de 1920, los anarquistas de San Julián le ponen una bomba a este comisario Albornoz. Dice Yalusi, un hombre de aquella época, que en realidad el intento fue darle un susto al comisario. La cosa es que explota una bomba hecha con un calefactor en la ventana del comisario. Hay una red de 50 anarquistas y dirigentes obreros y activistas vienen a parar acá en la cárcel. Durante dos meses son mantenidos aquí. Al año siguiente vuelven las tropas del ejército y acá está Anaya en esta fotografía saliendo a reprimir obreros noviembre del 21 con autos alquilados a la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. Un mes después, cuando termina esta persecución acá por la meseta central santacruceña, estos peones que se ven en la foto van a venir a dar también con sus huesos al patio de la comisaría de San Julián. La Liga Patriótica, una organización de extrema derecha que agrupaba sectores patronales, sectores de la pequeña burguesía de San Julián, la policía, van a agasajar a Anaya. Aquí hay dos fotografías de Anaya siendo celebrado por los sectores patronales en el patio de esta misma comisaría que todavía se encuentra en pie. Y para completar un episodio que se separa de las huelgas del 20 y 21. En el año 1933 gobernaba de manera fraudulenta el general Justo. Los radicales habían sido separados del poder. Yrigoyen estaba preso en Martín García. Los radicales hacen una revuelta para intentar recuperar el poder. Caen 40 radicales presos. Los dirigentes más importantes son desterrados a San Julián con la condena de confinamiento. No van a cumplir cárcel. Van a cumplir confinamiento domiciliario. Pero vienen cuatro de los dirigentes más importantes. Entre ellos Honorio Pueyrredón, que hacía pocos meses había ganado las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y había sido canciller de Irigoyen. Había sido ministro de Agricultura. Un cuadro extraordinariamente importante del radicalismo que en ese momento, que no existía todavía el peronismo, era el partido popular más importante. Estos radicales en San Julián van a tener que venir todos los días a reportarse al jefe de policía para demostrar que no se han escapado. Y para terminar esta apretadísima síntesis histórica, febrero de 1922. Cinco putas, de una dignidad enorme, se niegan a atender sexualmente al escuadrón de Anaya, que había vuelto recién del campo, de fusilar peones en la Nochebuena de 1921, acá en Terceros, muy cerca de San Julián. Las cinco pupilas de la catalana pasarán varios días en el calabozo de la cárcel de San Julián. Estamos pidiendo, por favor, que no se le aplique pena de muerte a la vieja comisaría de San Julián. Estamos pidiendo por lo menos 15 días de tiempo, que no sea demolida ahora mismo. Que nos den dos semanas de tiempo a ver si podemos lograr una alternativa de que puedan coexistir el muy merecido gimnasio del Instituto María Auxiliadora y la vieja comisaría de San Julián, parte de nuestras raíces. Gracias por ver el video.